Aquí en el estudio y buenas tardes de manera especial para todo el querido y heróico pueblo de Granma. Tal y como habíamos acordado al inicio de semana, de compartir este espacio con nuestro pueblo en aras de seguir, continuar orientando, continuar esclareciendo y explicando temas o preocupaciones, inquietudes de nuestra población. Yo creo que en el día de hoy concentraremos la mayor parte de la información en la situación que presenta el enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio granmense. Bueno, sin duda después del inmenso entusiasmo de haber coronado los campeones en la pelota nacional, con felicitación para todo el equipo y el pueblo de Granma del presidente de la Nación cubana, del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Esteban Lazo, del vicepresidente de la Asamblea del País, de la República, el compañero Valdés Mesa, del primer ministro, el compañero Marrero, a todo el equipo, a todo el pueblo de Granma. Yo, tal y como expliqué el lunes, yo creo que ese entusiasmo de haber sido campeones, nos toca ahora a todos multiplicarlo en mayor compromiso, mayor sentido y responsabilidad y del deber con la COVID. Sé que en torno al recibimiento de los alazanes se han dado muchos criterios, yo creo que sí, en nuestra opinión, y la compartíamos con los medios, el pueblo fue bien disciplinado en bastantes espacios, en cientos de miles de personas que agasajaron a los alazanes. No vimos ni uno solo sin nasobuco, lo que no quiero decir que no haya habido en algunos lugares, incluso hoy me decían muchas personas de barrio, de un grupo comunitario que nos reunimos en el centro de Bayamo, que había lugares donde se mantuvo el distanciamiento aún en el recibimiento a la caravana. Lo cierto es que independientemente de que nosotros continuamos convocando la disciplina a festejar en familia, los tres campeonatos de la pelota cubana que se ha ganado Granma constituyen hechos de mayor trascendencia en la historia de la provincia de Granma. constituyen momentos de los más alegres de la historia de la provincia de Granma desde que surgió y esa alegría la desbordó el pueblo el domingo, cientos de lugares bajó la gente con parsas inventadas, con instrumentos incluso de la cocina, y fueron hasta las casas frente a los peloteros, fueron hasta la dirección del partido, y yo creo que eso es expresión del amor del pueblo al pasatiempo nacional, de ese sentido de pertenencia y de ese amor por la provincia. Es una realidad. Por incluso algunos, por las redes sociales, han salido puntos de vista criticando esta situación. Yo creo que hay una realidad que hay que enfrentar. Y es una verdad. Primero que el campeonato lo quería todo el mundo. Aún con ese riesgo, Yonel, de que el pueblo perdiera parte en un momento determinado las medidas de distanciamiento, aislamiento. Pero lo que sí lo querían todas las provincias, y se lo ganó Granma con sus alazanes. Y lo disfrutó Granma con sus alazanes, lo está disfrutando. Y por eso insisto que si bien no se convocó al pueblo a ese recibimiento masivo, hubo de manera espontánea, la gente quiso agasajar a su equipo, pero lo que sí se reconoce es que hubo disciplina en todo el trayecto. En otros momentos la guagua no podía caminar, por lo menos se permitió que caminara, y la gente se mantuvo a la orilla de las avenidas por donde transitó la guagua. Y lo que tenemos que hacer en estos momentos, los grameses dignos, más que criticar o enjuiciar, es asumir con mayor sentido de responsabilidad, con mayor entusiasmo y motivación los que nos quedan por delante. Eso es una victoria más. Una victoria que se traduce en alegría, como expliqué, en motivación, en sentido de pertenencia, en multiplicar y poner en alto el honor de la provincia, y por eso también aprovecho una vez más esta vía para felicitar al equipo campeón, a su dirección, y de manera especial al pueblo de Granma, que siempre confió en ellos y los apoyó en las circunstancias más complejas y más difíciles. Bueno, nos queda entonces continuar enfrentando la COVID. Hoy hemos concebido que además de Kenia, que se ha convertido en la voz femenina de Durán en Granma, nos acompaña el doctor Octo, un eminente científico y experto del IPK, que ha sido designado a la provincia, muy experimentado en estos temas, que está vinculado directo a Bayamo. Porque hay que decir que el enfrentamiento a la COVID hoy en Granma se traduce en concentrar esfuerzos en Bayamo, de la cantidad de casos que Granma recibe, prácticamente el 80% son de Bayamo, y cuidado algunos días el 90%. Y de ese por ciento, y un él, el 70-80% de ese por ciento de Bayamo se concentra en dos áreas de salud, en el Vallejo y en Bayamo Oeste. Y ahí se ha decidido un sistema de trabajo diferente, con un protagonismo del municipio, una participación, control, apoyo, impulso, acompañamiento de la provincia, incluyendo el compañero otro, y otro experto que forma parte de los que aquí están en la provincia, que están vinculados permanente a Bayamo, y cuadros del partido y el gobierno provincial para buscar y profundizar en cómo solucionar las fisuras que existen en el enfrentamiento a la COVID desde todos los protocolos con la calidad establecida y desde la gran mayor percepción de nuestra población para continuar cumpliendo las medidas preventivas y demostrar que sí podemos ganar el campeonato, que ya lo hicimos, y resolver el problema de frenar la transmisión de la pandemia en nuestra provincia. De cualquier manera, el escenario de hoy, a partir de análisis que hicimos ayer, tributa a un camino, a un camino bien identificado, bien avalado científicamente de Yunel y querido pueblo de Granma, que nos da un horizonte con perspectiva, con seguridad y con confianza en la victoria en esta tarea. Muchísimas gracias a nuestro presidente del Consejo de Defensa en la provincia. Sintetizando la introducción del presidente del Consejo de Defensa, si Granma y los alazanes ganaron, fue porque hubo unidad. Si se vence la batalla por la vida contra la COVID, tiene que ver también con la unidad de todos, porque unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios, los objetivos, ideas, conceptos y estrategias. Y eso, pongámoslo todos los días, hecho realidad en cada uno de nuestros actos. Veamos el siguiente trabajo que ha preparado la periodista Lizeth Márquez. Más de 1.800 personas.